¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu Samsung Galaxy F22. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Administración General. Aquí pulsamos Restablecer y elegimos esta opción, Restablecer valores de fábrica. Más abajo pulsamos Restablecer y confirmamos Eliminar todo. Esperamos. Y como ves el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.